Hey! Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y también actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo semanalmente Así que si lo hiciste, muchas gracias y ahora sí, vamos a comenzar Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión hemos hecho algunas modificaciones tanto en el canal y también aquí en el estudio estamos en un pequeño proceso de remodelación para mejorar la calidad del canal pero no quería dejarlo sin video en esta semana y les traigo en esta ocasión todas las características relacionadas al recientemente lanzado Xiaomi Mi Mix 3 un smartphone todo pantalla y también que cuenta con muy buenas características y además de todo eso, cuenta con cámara deslizable Así que vamos a comenzar para conocerlo Bueno gente, vamos a comenzar hablando acerca de los materiales de construcción que se han implementado en este nuevo Xiaomi Mi Mix 3 En primer lugar podemos encontrar cristal en la parte frontal, bordes de aluminio y en su parte trasera podemos encontrar cerámica Ya hablando acerca del tema del diseño, podemos encontrar en la parte de atrás el diseño que hemos visto convencionalmente como en el Xiaomi Mi Mix 2 y también en la versión 2S Bueno gente, si nos vamos a la parte frontal, obviamente vamos a encontrar un cambio completamente radical ya que no vamos a encontrar la cámara frontal en la parte inferior y tampoco ese marco que realmente sí que molestaba mucho y realmente sí que se aprovecha muy bien la parte frontal Bueno gente, ya entrando en el tema de los internos podemos encontrar un chip Snapdragon 845 que es lo último que tenemos hasta ahora en cuanto al tema de los procesadores encontramos también versiones de memoria RAM de 6, 8 y 10 o sea algo realmente bestial y también en cuanto al tema del almacenamiento encontramos dos versiones que son de 128 y 256 Cabe resaltar también que este teléfono viene con la versión de Android 8.1 Oreo y también es obvio que viene con la capa de personalización MIUI En cuanto al tema de la batería, en esta ocasión encontramos 3200 mAh que también cuenta con carga inalámbrica Bueno gente, ahora sí, vámonos al tema que a todos nos interesa y como pueden ver en esta ocasión contamos con una pantalla deslizante la cual una vez desplegamos hacia abajo, arriba vamos a poder encontrar la cámara frontal que cuenta con dos sensores que son de 24 más 2 megapíxeles y esto es algo muy parecido a lo que habíamos visto en el Oppo Find X un smartphone el cual en esta ocasión no tenía que hacerse fuerza manual sino que una vez tú tocabas el icono de la cámara se desplegaba por medio de un pequeño motor y como pueden ver en esta ocasión al parecer Xiaomi lanza este teléfono con el motivo de hacerle la competencia al Oppo Find X y también al Vivo Nex Realmente sí que se está poniendo muy buena la cosa al parecer el año que viene vamos a ver mucha innovación en los smartphones Bueno gente, ya pasando al tema de la cámara principal vamos a poder encontrar dos sensores de 12 más 12 megapíxeles En esta ocasión cabe resaltar de que cada cámara cumple una función una es gran angular y otra es telefoto Ahora bien gente, para no hacer muy largo este video vamos a hablar acerca del tema que a todos nos interesa el cual es el precio Y bueno gente, la buena noticia en esta ocasión es que desde la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno a la versión de 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento no sobrepasan los 500 dólares Y bueno, vamos a detallar ya todos los precios En primer lugar, la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento tiene un precio de 473 dólares estadounidenses Ya la versión de 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento tiene un precio de 517 dólares Y ya la versión de 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento tiene un precio de 574 dólares Ahora bien, vamonos a la versión más cara que es el que cuenta con 10 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno y como pueden ver en esta ocasión contamos con un precio de 717 dólares O sea, algo realmente sorprendente porque teléfonos que cuentan con un precio de hasta 2,000 dólares no te ofrecen 10 GB de memoria RAM y en esta ocasión, gracias a Xiaomi tenemos la oportunidad de poder probar estas especificaciones de última gama a un precio que ni siquiera llega a los 1,000 dólares Y bueno gente, ya para cerrar con este video de características como pueden ver, Xiaomi lo ha hecho otra vez llega al mercado con un gran gama alta con características realmente sorprendentes y un precio que realmente es económico para todas las características innovadoras que este teléfono trae Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y también te quiero recordar en esta ocasión de que me sigas en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo en la descripción Así que, hasta la próxima entrega de TSKT ¡Gracias!